¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más aquí en mi canal. Wow, vean la hora, es casi la una de la mañana, pero estaba haciendo una videollamada con unas personas acerca de este negocio, Frequency, ya saben, el negocio que está promocionando ahora el equipo de Genera Tu Riqueza. Y debo decir que me voy a inscribir solo por curiosidad, al igual que lo hice con FX Trading, yo quiero tener acceso completo a esta plataforma, quiero poder ver cómo se generan los dichosos ingresos a través de este negocio. Ya me estuvieron explicando básicamente cómo es el negocio. Aquí es un poco diferente a FX Trading y a otras plataformas que te pagan una comisión diaria. Aquí en Frequency me dijeron que te pagan del 10 al 20% mensual. Así que vamos a ver cómo nos va con una inversión mínima de 50 dólares. Aquí en Username vamos a poner como DartUlysses. Si soy fan de Star Wars, lo admito, es el canal de davidgómez.gmail.com Password, pues vamos a poner la de siempre. Y bueno, aquí pueden ver el usuario, vamos a quitarlo. El nombre de usuario de mi patrocinador es este. Algo curioso es que en este registro tú lo puedes quitar, vaya. Por lo regular en estas plataformas no se puede quitar el nombre del patrocinador, pero bueno, vamos a darle en inscribirse. Está cargando. Vamos a esperar un momento. Algo curioso que voy a intentar el día de mañana es inscribirme. Bueno, aquí primeramente vamos a guardar esto. Y aquí nos dice, por favor seleccione un tipo de activación. Vamos a inscribirnos como cliente, porque inscribirse como distribuidor tiene un costo adicional de... Me parece 25 dólares me mencionaron. Así que simplemente quiero ser... Bueno, de hecho aquí abajito, si lo llegan a ver, dice licencia de distribuidor y cuesta 25 dólares. Pero yo simplemente quiero ser un cliente. Ahora bien, vamos a ver... Y aquí están los diferentes packs de... Que puedes empezar con el de 50 dólares. Hay de 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 150,000... Perdón, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000... Y el pack 12 de 100,000 dólares. ¡Wow! Nosotros vamos a comenzar con el de 50 dólares. Y bueno, nos dice que paguemos esta cantidad de Bitcoin a esta dirección de Wallet. Así que vamos a abrir Bitso. Vamos a abrir Bitso. Aquí le damos entrar. Y vamos a convertir esto a Bitcoin. Comprar Bitcoin. Vamos a poner... Es que aquí... Vender Bitcoin. Vamos a comprar Bitcoin, pero... Fondear... No. Es que en esta... Plataforma... Cantidad de vender. Es que aquí te marcan pesos. Pero yo quiero... Aquí no se puede editar. Rayos. Comprar... Máximo... 1200. Es que aquí no puedo... No puedo editar. Lo voy a tener que hacer... Lo voy a tener que hacer a través del celular. A través de la aplicación. Vamos a ver esto. Bueno amigos. Ya estoy en Bitso. En la aplicación. Y aquí el detalle es que a través de la computadora no me dejaba seleccionar la cantidad de... De Bitcoin que yo voy a comprar. De Bitcoin que yo voy a comprar. En este caso son... 0, 0. Son... 68, 18... 18, 26. Y prácticamente... Ese paquete me va a costar 962 pesos. Le vamos a dar siguiente. Le vamos a dar comprar. Y ya tengo esa cantidad de Bitcoin. Así que ahora nos vamos a ir a la computadora nuevamente. Bueno, ahora sí vamos a proceder a copiar. Y vamos a hacer un envío. Vamos a seleccionar Bitcoin. Vamos a darle en retirar. Y aquí sería dirección de destino. Vamos a copiar esa. Vamos a... Chin. Se me olvidó que cobra comisión. Monto a enviar. 68. Joder. Convertir. Monto. Creo que son 5 pesos más. Ok, chicos. Ya esto... Va mal. 5.00 5.00 ¿Cuánto puedo comprar? Cien pesos. Pues ya, vale. Comprar. Listo. Acabo de comprar esa cantidad. No debía comprar esa cantidad. Pero bueno. Vamos a BTC. Vámonos a retirar. Vamos a enviar aquí esta cantidad. Vamos a copiar esto. Ahí está. Y son 68, 18, 26. Y le vamos a dar en enviar. Aquí el NIP. Son 4 dígitos. Ok, casi lo digo. Y listo. Y listo. Enviado. Y vamos a ver con cuánto BTC me queda. BTC... Vamos a convertir. La neta, ahorita no quiero seguir invirtiendo en esto. Vamos a aprovechar aquí nuevamente para mostrar cómo se retira. A cuenta clave. Contactos guardados. Creo que es esta. Monto máximo. Y listo. NIP de transacciones. Confirmar. Y bueno, ya. Lo retiré de Bitso. Ya me acaba de llegar. Acaba de vibrar el celular. Y bueno. Ya acabo de pagar esto. Así que ahorita no sé en qué momento se muestre. Pero mientras, les muestro rápidamente. Aquí tiene la sección de mi wallet. Lo que tienes actualmente. Aquí tienes el total de ganancias. Y aquí tienes el total de retiros. Vaya. Aquí en mi wallet sería igual al total de ganancias menos el retiro. Obviamente todo está en cero. Aquí rápidamente el marketplace. Pues vienen todas las. Los packs que podemos comprar. Aquí en transacciones. Bueno. Todavía no tengo el plan activado. Nos dice. Así que todavía no me va a dejar. Aquí en mi wallet tampoco. Packs. Pues tampoco. Binary Network. Para todo necesito ahorita tener un paquete activado. Voy a cortar aquí el video. Vamos a ver. Perfil. Y bueno. Aquí me dice el status. Login out. Aquí me marca la dirección del BTC. Bitso. Vamos a perfil. Vamos en autoventa. Y voy a utilizar esta dirección de BTC para los retiros. Detalles personales. Número de teléfono. Género. Bueno. Ahí pueden ver todo lo que maneja esta página. País. Ciudad. Bueno. Aquí. Hay que seleccionar. Email. Second factor. No sé a qué se refiere esto. Pero vamos a darle en. Coding no válido. Email. Second factor. No entiendo. Por qué no me deja. Pero bueno. Ah ya entiendo. Creo que cada vez que cambiemos los datos. Tenemos que. Tenemos que poner el código. Pegar. Ok. Tiene un curioso sistema de seguridad. Ya lo vieron. Cada vez que nosotros. Vayamos a cambiar un dato. Tenemos que. Recibir un código. A nuestro correo electrónico. Y de ahí ponerlo en la página de Frequency. Vaya. Debo decir que. Ya aquí en computadora. Si se ve diferente la. La plataforma. Sin embargo. En celular. Se ve. Muy idéntica. A FX Trading. Vaya. Pero bueno. Les digo. Este negocio me parece. Un ponzi. Yo les recomiendo. Que si ustedes van a. Que si ustedes van a. Entrar en este negocio. Háganlo. Con el pack. Más pequeño. No vayan a invertir. Una mayor cantidad de dinero. A menos de que. Tengan demasiado. Y no les importe perderlo. A largo plazo. Por lo regular. Estas empresas. No duran más de. Tres o cuatro años. Así que. Tengan. Mucho cuidado. No se dejen. Llevar por. Promesas de. De ganancias. Así que. Bueno. Voy a cortar aquí. El video. Y en cuanto. Tenga activo. El pack. Les muestro. El resto. De la página. Bueno amigos. Ya son las. Diez y media. De la mañana. Y ya tengo. Activada. Aquí. La plataforma. Aquí ya podemos ver. La sección de transacciones. Como pueden ver. Pues. No tengo nada. Abonado. En este momento. Puedo ver la sección. De wallet. Aquí pueden ver. Cero retiros. Obviamente. Balance. Diario. Balance. De comisiones. Aquí. En packs. Pues. Pueden ver. Ustedes. Que. Acabo de. Bueno. Más bien. Que ya está activo. El pack. De 50 dólares. Aquí pueden ver. La fecha de inicio. Que. Prácticamente. Me lo activaron. El 5 de enero. Es decir. Hoy. A la. 1. 52 de la mañana. El estatus. Pues. Activado. Y aquí pueden ver. El progreso. Diario. No sé si. No sé por qué lo ponga. Diario. Si se supone que. Te van a estar abonando. Mes a mes. Las ganancias. Pero bueno. Vamos a esperar. Aquí el primer mes. Y creo que voy a hacer. Un segundo video. Acerca de. De esto. Aquí en. Invoices. Pues. Pueden ver. El. El pago que hice. Esta cantidad de BTC. El estatus. Del pago. Que ya está confirmado. Obviamente. Y aquí. Quiero recalcar. Que como no he comprado. La parte de. Bueno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? La licencia de distribuidor. Aquí por ejemplo. Vean. Si yo quiero entrar. Al. A la red binaria. Y aquí me dice. Que necesito. La licencia de distribuidor. Aquí en. Unilevel. Pues tampoco me lo maneja. Así que. Bueno. Ahorita. Vamos a quedarnos. De esta manera. Vamos a. A ver. Cómo trabaja. Este negocio. Yo. Lo digo. Al igual que. Que lo dije. Con FX Trading. Estos negocios. No son para. Para hacerlo. Su primera fuente de ingreso. Es cierto. Que por un tiempo. Quizás por un año. Por año y medio. O dos años. Vaya a estar pagando. Normalmente. Pero. Mi recomendación. Personal. Es que. Si quieren entrar. A este negocio. Lo hagan. Con dinero. Que. Den por perdido. Vaya. Entren con la menor cantidad posible. En este caso. 50 dólares. Y. Pues. Háganlos crecer. Y con ese mismo dinero. Inviertan. En. En otros paquetes. Por mi parte. Posiblemente. Después. Me anime a comprar. Un paquete más grande. Pero. En mi caso. Recuerden que yo tengo. Diversificados. Mis ingresos. En el momento. En que deje de pagar esto. Es dinero. Que. No me va a preocupar. Si es que aún no lo recupero. Así que. Hagan lo mismo. Primero. Diversifiquen sus ingresos. Y posteriormente. Inviertan. En cualquier. Cosa que ustedes quieran. Creo que hasta aquí. Voy a dejar este video. Espero de verdad. Me hagan caso. Espero que inviertan. En. Diferentes cosas. Y no hagan. De Frequency. Su. Su única opción. Vaya. Nos vemos en un siguiente video. Amigos. Dejen sus comentarios. Contáctenme. A mi número de Whatsapp. Y vaya. Cualquier cosa en la que. Les pueda ayudar. Con gusto. Hasta luego.